Mixer Zone Vamos a chupar hasta que salga el sol Tengo todo lo que quiere la guacha Fuma, toma y se arrebata Tengo todo lo que la pone loca Baila, cosa y se arrebata Tengo todo lo que quiere la guacha Fuma, fuma y se arrebata Tengo todo lo que qu price Trinque la pone loca Baila, cosa y se arrebata Tengo todo lo que quiere la guacha Tengo, tengo, tengo Lo que quiere la guacha Tengo, tengo, tengo Arrasando con todo Mixer Zone ¡No! Suban la mano, suban la mano, todos nos chantan si quieres pirata Suban la mano, suban la mano, todos nos chantan si quieres pirata Suban la mano, suban la mano, todos nos chantan si quieres pirata Batalla de los DJs Mixer Sound Soy soltero y hago lo que quiero 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 Ahora que hacemos Esto ya sé Una mano arriba tomando mequila Con limón y sal Con limón y sal Una mano arriba tomando mequila Con limón y sal Colgo de sal Que rico Mixer Son Nosotros Tenemos el control